esto es lo único que ha podido conseguir esta semana para mi colección un matchbox del año 2000 va a cumplir 22 años no hay en la tienda no mando buscarla en ebay aquí mandé a buscar esta moto también dejó un dinero que me devolvió ebay de 2013 de uno que le compré una pieza dejó vivo y nunca me mandó nada y tuve que hacer el complaint ebay se puso contacto con él y tampoco gente que yo no sé para qué se ponen a vender cosas y si no saben lo que hace no no lo estaba vendiendo yo prefiero a veces que comprarle cosas al que al que la vende que no es que lo ponen para hacerles bets esta era una cosa de hacerles bets entonces él creía que lo que tenía ahí era oro ahora voy a explicar cómo fue la cosa entonces yo fui el único que le dio un bet le pagué el frame y le pagué eso y entonces decía abajo si lo quieres comprar lo vendo por 30 30 30 y pico pesos pero porque se cree en ese hombre que lo que tiene si uno igual que se lo puedo conseguir yo en 5 o 6 pesos y no tengo que pagar tanto frame nada más que a lo mejor 3 o 4 pesos no no yo te digo a ti que no sé no sé aquí tenemos aquí tenemos deja ver este este se lo compré al señor de qué año es esto? del 2020 no, si del 2020 esto se lo compré yo ¿a quién se lo compré yo? ah este lo compré yo por aquí aquí no me acuerdo y aquí yo compré esto sí sé que compré este con otro blanco el blanco lo tenía y entonces como era comprado en 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 Walmart lo llevé y me devolvieron el dinero pues se lo compré a una persona pero eso no importa yo te lo te lo compro para atrás y este fue el último que vino que lo compré por ebay desde el año 2003 tiene año también como lo compré también la pieza bueno vale